Hola, me llamo Carla, trabajo en la minicompañía F2 de Ormazabal. Mi día a día puede ser muy diferente, depende del día. Puede abarcar desde la interpretación de planos eléctricos, como la examinación de componentes eléctricos, como puede ser por una parte la parte eléctrica y otra parte la parte electrónica, como puede ser probar motores, bobinas y en la parte eléctrica nos seguimos al tema de los relés. Desde ahí puede abarcar hasta la detección de fallos y consiguiente a ello también me dedico a la parte final del producto, a verificar. Desde mi experiencia personal a lo largo de toda mi vida, he visto que en un principio cuando yo entré en la empresa sí que éramos tres chicas, creo que aproximadamente en taller, y sí que he ido viendo cambio con el tiempo y tal, de que van entrando más chicas, van estudiando más superiores, van entrando dentro del sector industrial que es lo que nos interesa y estoy muy contenta por ello porque creo que la mujer juega un papel fundamental dentro del sector industrial y animo a todas las chicas que necesiten o deseen estudiar esto porque es una forma de salida laboral que creo que es muy buena tanto para hombres como para mujeres. Lo que tengo aprendido hasta ahora es que siempre he visto o he relacionado en plan el sector industrial al género masculino, pero sí que me he dado cuenta con el paso de los tiempos y de los años que gracias al gobierno vasco, el tema de educación y tal, se está poco a poco implementando la mujer en el sector industrial, cosa que antiguamente era desconocido y la verdad es que estoy muy contenta. De un principio yo era un poco reacia pues igual a meterme a este mundo nuevo, pero a día de hoy súper contenta y cada vez con ganas de innovarme más, de aprender, de formarme dentro de la empresa y también externo a la empresa y os animo a todas a que os apuntéis a un superior y podáis en un futuro trabajar conmigo de la mano. Soy Carla, soy operario de montaje y soy Orbatabal.